La Real Sociedad cae en Anoeta asfixiada por el Sporting. El conjunto blanqueazul no ha aprovechado sus contadas ocasiones en la primera mitad y lo paga caro en la última media hora. Garitano, Víctor López y Xavi Prieto han tenido aisladas opciones de marcar. La Real ha cerrado bien los espacios en la primera hora de partido, pero su miedo a perder el sitio le ha hecho jugar encogida en ataque. Xavi Prieto ha tenido esta gran ocasión que ha sacado uno de los centrales del Sporting en la segunda mitad. Primer ataque del conjunto blanqueazul, remate a cargo de Íñigo Díaz de Cerio, que no ha tenido suerte de cara al gol en la tarde de hoy. Poco a poco se ha ido estirando el Sporting, vemos una gran ocasión de Quique Mateo, un muy buen disparo del exjugador de Leibar. Internada del conjunto Sportingista ha cerrado muy bien su palo, así es riesgo. Extraordinaria jugada a continuación de Diego Castro, pase de la muerte a Fernando Morán que no ha aprovechado la ocasión. Y en esta jugada ha llegado el único tanto del encuentro. Disparo desde lejos que aprovecha Diego Castro para abatir a así es riesgo. Al final derrota de la Real por 0 a 1 ante el Sporting de Gijón.